Durante la estancia de Anbatino en Marrakech, el presidente de la Real Universidad de Fútbol, Fouzi Laksh, no perdió la oportunidad de criticar cómo usó el FARC durante la Copa del Mundo de 2018. La CAF enfatizó fuertemente que esta tecnología se usa sólo para el beneficio de las grandes potencias. Además, recuerdo la injusticia infligida al equipo marroquí durante esta Copa del Mundo, especialmente en el partido que reunió al equipo en Portugal y España. La reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA concluyera hoy en Marrakech, donde se han discutido una serie de temas, especialmente la transferencia de la Copa del Mundo de 32 a 48. Muchos participantes.